bienvenidos a un nuevo video que estamos preparando para el especial de navidad estamos al transformice y Pues aquí no, pues aquí no más No, pues aquí no, pues aquí no, pues aquí no ¡Ahem! Hoy la verdad que estuvo flipando el vídeo de hoy Vamos a ver 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 Ahí nos vemos Y un saludo hasta Paraguay